Hola, ¿qué tal? Yo soy Eva Farías y esto es Entérate. En un mundo globalizado, la competitividad educativa es fundamental. La mayoría de las naciones que han avanzado social o económicamente lo han hecho porque han basado ese progreso en la educación. En México hoy tenemos un estado ineficaz, incapaz de cumplir con sus obligaciones. Por eso el país no avanza de acuerdo al potencial que tiene. En México hoy vivimos en el país en el que 6 de cada 10 jóvenes no tiene acceso a la educación media. Vivimos en el país en el que 5.4 millones de personas son analfabetas. El país en el que millones de jóvenes están estancados por falta de oportunidades. Soy estudiante y no nos dan mucha ayuda como estudiantes o que dieran más becas o igual ahorita por la UNAM, el Politécnico, que tienen demasiada demanda. Es así como que deberían implementar más instituciones o ayudar a la educación. Igual yo creo que por lo que tendríamos que estar es en incrementar las escuelas para que haya una mejor educación aquí en México, ya que igual hay personas que dejan de estudiar porque no alcanzan cupo en NAM, Poli. Pues es más que nada sobre la educación porque eso es lo que nos compete a todos y más ahorita a nosotros que los jóvenes, pues sí, unos tenemos que buscar la salida así como de entrar a trabajar para poder pagar una escuela privada y pues ayudar quieras o no económicamente a nuestros padres, ¿no? Y pues el gobierno no se ha encargado de eso. En México necesitamos un estado eficaz que pueda garantizar el acceso universal a la educación de calidad. Te invitamos a seguirnos en redes sociales y a que estés enterado en la página de Internet. ¡Gracias!